Hola como estan? Sean bienvenidos un dia mas a mi canal, yo soy Rosy Hernández y es un gusto que esten por aqui presente viendo este video. El dia de hoy tengo unos amigos especiales que por aqui estan. Estamos! El dia de hoy tenemos un reto por parte de Reina, yo le digo de cariño, tia. Ella nos puso un reto y pues, yo le dije a ellos que si querian participar y asi que aqui estan asi que cuentenme como les fue la caminada. Porque caminaron, miren. Ellos dos no caminaron porque venian volando. Los conseguimos Rai. Los conseguimos Rai. Y nosotros venimos con la lengua de fuera. Una hora casi de camino. Dimos una vuelta esperando encontrarte. Peor no fue porque caminamos el doble. Bueno entonces, a mi me regalan sus nombres para que los subuntores. No pues, mi nombre es Ingrid Rubio. Cristina Rubio. Cristian Josué. Edgar Iván. Anderson Samuel. Enrique Bata. Si es Rubio. Si es Rubio. Todos somos Rubio. Los atuos familia aquí. Los Rubio. Los Rubio. Los Rubio. Los Rubio. Los Rubio. Ay si. Fue la luz. Bueno ellos son del Pulgarcito de CB asi que si quieren ir a visitarnos vayan, suscríbanse y dejen su like y su comentario. Estamos con todo. Si quieren este, vamos a comenzar ya. Quien se lo que hace. Entonces les voy a explicar yo. No. Vamos a explicar luego. Este, aquí está cubierto unos pedacitos chiquitos de sandía. Son muy pequeños por cierto. Entonces el objetivo es que pues tenemos que comernos esto sin usar absolutamente ni, bueno las manos, pero no vamos a usar las manos. Este, primero en terminársela, ese es el ganador. Normalmente esa es la pequeñita. De esta sandía yo, vamos a sacar cuatro pedazos que están ahí. Que ya están. Ajá. Ya están. Ya las partí, hermano. Ajá. Entonces este, básicamente pues nos vamos a comer sin usar las manos. Siguiendo ahí. Este, y el primero que se lo coma aquí pueden desertar. O sea, ya me quieren seguir, obviamente no vas a atentar como hacer ese saludo. O sea, ya, ya me rindo, ya estuvo. Y ahí termina. O sea, y los demás que quieran seguir participando lo hacen. No es obligación que se lo hagan. No hay gritos con sus hijos. Pero mal. Recuerden que hay que caminar mucho, pero para la casa. Yo como ya sabía que íbamos a comernos por mi desayuno. No. No sabían vacío. Ay. Entonces los muertos, muy bien. Alverso, eh. Están muertos. Entonces, quiero ver. A vos tocaría estar aquí en medio, me imagino. No. No. Nosotros estaríamos ahí. Ustedes todas ahí, va. Nos aportaron, no creo. No. No. Ella fue la que dijo. Ah. Si. Mira, hizo la figurita. Quienes agarrar un pedazo que a uno. Mira, chico. Es que, por poco. Pero para alegrados, quien se coma más que ella las sandías. Tiene premio. O sea. De la que me gustaba. Y después, de los que no alcanzamos con la sandía. Chiquita, va. Oye. Amor, ya porque yo quiero. No. 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 Awww. Hombre. Va. Ahí es culpa de la sandía panda, es decir, ya saben que... Es que miren, las sandías son como que adelante vienen más así, y atrás ya así un poquito más delgadas, pero bueno. Bueno, ¿cómo podemos hacer la mano? De que las manos atrás. ¿Te gustan? El premio no le puedes ir resaltando. Así como que... No, pero yo qué culpa tengo. Sí, sí, nadie que culpa tengo. Entonces, ¿cuánto empezamos ya? Sí, a la cuenta. Ahí, muéntenos ahí. Cuéntenos. 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 A las tres. Sí, a las tres. A la una. A las dos, a las tres. Corre, video. Nosotros aquí estamos apoyando a Rocío, a David y a los chicos. Hi. A los chicos. Los chicos. Este es para mí también, para ti pico. Esto está interesante. ¿Qué es lo que está pasando? Se oye una gran tronazo No lo voy a hacer reír porque Suave, te voy a jodgar ¡Vamos! Aquí lo estamos apoyando Con todo, aquí tenemos público apoyando a los hijos Esperamos con calma, seguro Mordiendo más que todo ¡Feliz, papi! Se da vuelta el guía Ya no da la boca, ¿ya? Muy bien ¡Traguen! ¡Ya cae! 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 ¡Vamos mujeres! ¡Gracias! Está bien interesante este video Así que, gente, no se pierdan Este... Este video ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ya casi! El Neye, el Neye, el Neye, el Neye No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.